Triste su cara, triste su voz, Triste sus ojos, su corazón, todo está triste a su alrededor, Nada sonríe, nunca una flor, quizás su historia nadie sabrá, Ningún poeta la contará, se encuentra solo con su dolor, Busca un consuelo, busca un amor. Todo está triste a su alrededor, Nada sonríe, nunca una flor, Quizás su historia nadie sabrá, Ningún poeta la contará, Se encuentra solo con su dolor, Busca un consuelo, busca un amor, Busca un amor, busca un amor.